Bueno, pues estamos aquí con Ismael Merla, que anda enseñándonos una nueva exposición que está haciendo. Merla, platícanos en qué consiste tu nueva obra y cómo nació todo esto. Sí, esta exposición está formada por 50 collages. El título es Harmony Tokyo Collages, Imágenes para Romper. Esa frase de Imágenes para Romper yo la tenía desde antes de hacerlos. Porque yo lo que estaba pensando era que la idea que yo quería hacer, el proyecto, tenía que ver con buscar imágenes para generar nuevas. Y de ahí tenía apuntado la idea, Imágenes para Romper. Lo que estoy buscando es Imágenes para Romper. Y en esta ocasión las 50 obras fueron hechas en Tokio, en una residencia artística de dos semanas, en noviembre del año 2023. Entonces, las piezas. El otro título es Harmony Tokyo Collages. Yo tenía una libreta de apuntes donde iba anotando ideas y cosas que me surgían en el proceso. Pero a mero arriba de la primera hoja tenía apuntado la dirección del hotel. Y cuando volví a Monterrey, la primera palabra escrita era Harmony, que era el nombre del hotel. Entonces, el título que decidí dejar tiene que ver un poco con ese registro del viaje. O sea, con el nombre del hotel, la ciudad y lo que hice. Por eso Harmony Tokyo Collages. Entonces, una idea principal o una idea ancla del proyecto es que yo quería generar una reflexión en base a una serie de imágenes o un archivo de libros. Pero lo que suele pasar en muchos proyectos es que uno tiene una buena idea o cree que es una buena idea o dos y le dedica tiempo para hacerla bien. Pero el problema es que luego uno piensa en exceso o le dedica mucho tiempo al trabajo. Y no es mejor o peor, pero ahí se pierde la espontaneidad. Entonces, el objetivo principal en este proyecto, no principal, pero uno de los pilares, era cómo hacer para mantener la espontaneidad en las imágenes. Entonces, en Japón existe esta idea de la poesía haiku, que es como una o dos palabras, o sea, un gesto mínimo y muy poético. Entonces, yo decidí pensar que tenía que tomar algo de la cultura japonesa y no solo las imágenes, sino esta idea de cómo lograr una nueva imagen en base a una sola contraposición de páginas. Las imágenes que están aquí son 50, seleccionadas y curadas por Rocío Cárdenas, pero son un total de 170 las que hice en el viaje completo. Entonces, va a estar colgado aquí en el CEIDA, que está en el Campus Mederos de la Autónoma de Nuevo León, hasta mayo de este año. ¿Y después de aquí, para dónde va toda esta obra? Todavía es muy pronto para saber. Creo que lo que sigue es presentar el resto de las imágenes. Las otras 120 imágenes que hay. ¿Sería aquí mismo? Yo creo que va a ser en Monterrey, sí. No en el mismo lugar aquí, sino en Monterrey, sí. ¿Y cómo fue la creación? Por decir, ¿ves algunos recortes? ¿Traes tú ya algo en la mente? ¿Lo vas visualizando conforme vas viendo imágenes que te vas encontrando? ¿Cómo es más o menos tu proceso? Claro. Una idea también que tuve consciente desde el principio es, el segundo día que estuve en Tokio fui al barrio de Jimbocho, que es un lugar donde están las oficinas de todas las editoriales de manga y de revistas, pero también hay librerías de libros usados. Entonces, pasé todo el día ahí seleccionando el material. Desde el momento de seleccionar el material, ya está sucediendo el trabajo de creación. Ya hay un primer acercamiento con las imágenes, ya estoy decidiendo qué, y no se vuelve a hacer otra revisión de esas imágenes. Lo que yo conseguí en esa vuelta, eso es con lo que trabajo. Entonces, luego trabajaba en tránsito, siempre estuve moviéndome en la ciudad. Lo que yo hacía en las noches en el hotel era tomar unas páginas al azar de varios libros y las traía en mi mochila. Eso hace que todos los colases tengan un formato muy similar, porque era el que cabía. Y el hecho de no trabajar en una mesa en mi estudio, que sería la forma tradicional, en este caso era más bien en donde yo hacía una pausa para un café o para comer. O sea, el entorno también te influenció. Eso es voluntario, eso es intencional, de manera que todo eso impide que yo dedique demasiado tiempo a sobrepensar el proceso. Entonces, ¿cómo se selecciona? Ya hay un proceso, el segundo paso que es de romper y unir las imágenes, es un poco intuitivo, pero ya hubo ese proceso en el que yo seleccioné las imágenes. Entonces, cuando se corta y pega, puede ser que sea el segundo y tercer paso cuando el primero fue seleccionar los libros. Pero la idea era mantener, cosa que en el collage es más propenso a que suceda, mantener la espontaneidad. La espontaneidad no se puede planear. Entonces, es imposible planearlo espontáneo. Entonces, en este caso yo más bien me refiero a lo que hice, me refiero a ello como espontaneidad inducida. Es decir, yo planeo lo que voy a hacer, pero dejo un hueco. Y ese hueco lo llenan las circunstancias del día. En la mesa, ¿qué mesa? ¿Cómo pega la luz en la mesa? ¿Cuánto tiempo paso en la mesa del café? La música que hay, el cansancio, las páginas que decidí yo en un momento anterior, antes de salir. Entonces, eso me limita, en cierto sentido, en lugar de tener una mesa donde pueda hacer todo, pero me obliga a no estar tan preocupado en los detalles. Entonces, mi apuesta era que eso queda presente en las imágenes y eso lo espontáneo conecta con las personas. Y eso es muy parecido a las canciones que se graban en una sola toma y de las que no existe otra toma. O a las escenas de las películas donde una escena no está, el guión no está planeada, pero la improvisan en ese momento y es tan fuerte que queda en el corte final. Entonces, yo aspiraba un poco a esta idea de lo espontáneo que le diera una distinción a las obras para que creara una conexión con el espectador. Hemos visto a lo largo del tiempo, te gustan los collages, los hemos visto en diferentes ocasiones. Entonces, ¿por qué ir hasta Japón para inspirarte o aprender? ¿Por qué seleccionaste Japón y no otro país? Simplemente viajar a... Sabemos que has viajado mucho a diferentes partes de México, donde has también hecho obras, pero ¿por qué ir hasta allá? Claro. Bueno, desde el planteamiento inicial del proyecto, no siempre se cumplen todas las ideas que uno plantea para que un proyecto se enriquezca. La idea de hacerlo fuera de mi ciudad, inicialmente así fue, es quitarle el elemento de comodidad. Bueno, la creatividad aparece en momentos en los que uno tiene que resolver las cosas y ocupa la experiencia y lo que tiene a la mano. No en todos los casos tener mucho tiempo y tener todos los recursos son lo que ayudan a crear algo original y nuevo. Entonces, parte de la hipótesis era trabajar con un archivo, replantearlo con imágenes nuevas, pero un archivo nuevo en una ciudad nueva. Cuando uno, no solo en el proceso creativo de los artistas, pero también en la vida, cuando uno toma una ruta diferente de su casa al trabajo, en el cerebro, aunque no lo percibamos, las neuronas tienen que hacer una tarea diferente. Cada que hacemos algo nuevo, escuchar música que no habíamos escuchado, aprender un idioma nuevo, en el cerebro suceden cosas nuevas, se generan nuevas conexiones. Entonces, obligarme a hacerlo fuera de México implica un reto que yo tiendo a pensar que enriquece todo el trabajo que se va a hacer. ¿Por qué a Tokio? La idea es que yo no sea japonés, entonces todo el viaje, el medio principal para experimentar el viaje es la mirada. Todo lo visual. Entonces, eso se vuelve otro elemento más como en la receta o parte de la hipótesis. De manera que yo estaba en todo el viaje experimentando por primera vez todo, principalmente por los ojos. Es decir, todos lo hacemos, pero cuando estás en tu entorno que ya sabes y dominas, no pasa nada nuevo, aunque uno crea que está haciendo cosas nuevas. Entonces, fue parte de obligarme a que nada esté cómodo y estar en un lugar por primera vez que nunca había estado y que no conozco el idioma, me obligó a resolver todo a través de la mirada y las imágenes. ¿Volverías otra vez? ¿Dejaste alguna asignación pendiente por allá? ¿Hay temas pendientes? Sí, volvería, el plan, mi plan es volver en noviembre de este año. Definitivamente esta segunda vuelta va a ser diferente porque ya conozco gente, ya conozco un poco la ciudad. Nunca terminas de conocer Tokio. Tokio es un poco como de esas ciudades grandes del planeta, como Ciudad de México, como Nueva York. Uno viaja, está un mes, conoces y si vuelves en dos meses ya cambió. Ya no es lo mismo. Entonces, creo que más bien esta vez viajaría precisamente por la idea de que hay amistades y hay todavía muchas otras cosas en las que a mí me gustaría formar parte del entorno artístico de Tokio. Y es el plan, vamos a ver qué sucede, pero el plan es volver. Ya para terminar, ¿cuál es el reto de Merla? Una vez ya expuestas todas las obras que tienes, ¿qué sigue para Merla en el 2024? En el 2024 vienen varias cosas nuevas. El principal es, tengo una exposición individual en Buenos Aires. La exposición está formada por material que voy a hacer aquí en Monterrey, que son fotografías y registro de algunas acciones que voy a hacer en el espacio público. Y voy a estar un mes y medio en Buenos Aires. El primer mes es para terminar de hacer unas piezas que son pensadas y planeadas para hacerlas ahí en Buenos Aires. Y al final, antes de regresarme, se va a hacer una exposición. Muy bien, pues para toda la gente que te está viendo, que los invites a venir. Claro, invito a todos los seguidores de Monterrey Rock que se den una vuelta. Acá en Monterrey está la exposición de collages Harmony Tokio Collages, Imágenes para Romper, hasta mayo de este año, en el CEIDA, que es un espacio que está en el Campus Mederos de la Autónoma de Nuevo León. Véngase a echarle un ojo. Ya está, muchas gracias. De nada.